Y ahora continuamos con información al instante, y es que préstele atención a estas imágenes porque parecen insólitas, particularmente cuando hablamos de que en nuestro país hay que acatar las medidas de restricción en cuanto al toque de queda total. Y sin embargo, los accidentes siguen ocurriendo. Préstele atención a este, en donde un vehículo volcó, allá justamente en Villanueva, en la séptima calle y novena avenida de la zona 1, ya se encuentran ahí los agentes de la PMT, en donde están verificando el hecho, y también los bomberos voluntarios que se han presentado al lugar para verificar si hay heridos en este aspecto provocado por el accidente. Sin embargo, vea usted que aunque el carro volcó, no hay personas heridas. Sin embargo, ya los socorristas se presentaron al lugar y también las autoridades para tomar cartas en el asunto.